como se siente señor valiga manejando un T800 2014 si están a llegar a Tijuana o no? eh? si caucayo para siempre eh? bueno venimos en la carretera Pasatlan Culiacán kilómetros que se que pinche señor 35 llegamos con 35 al parejo del Alguate a llegar a la caseta de Costa Rica y el per en chinga desde la de Mesillas la caseta de Mesillas viene chingiza el perro ya le da al 100 miren los aparatos como los maneja los cambios eh? me valen mal los pozos guachinlo como los pasa madre eh? por eso me vengo en medio de la carretera dice que vengo en medio de la carretera pero vengo en medio de los pozos le creemos? bueno ya esta y aquí vamos y aquí vamos echándole chingas a la vida no queda ya otra mas que trabajar y yo voy de 10-12 de lujo y el ver va esta volando 10-4 un saludo le digo un saludo para el tío Juan y para la familia peluche y para el wey del pollo que no se echa mentiras ya madre pinche pollo cuentero de su maestro el borracho que es maestra que dice que su maestro es borracho pero es maestra bien tío le digo un saludo para las colillas y para la pella para la abuelita para toda la familia peluche o chao llegando a Culiacán